Este es el proceso de desfiltramiento de agua en el cual consiste en que las mismas piedras y la arena van a limpiar lo que es el agua sucia. Es esta agua sucia que no es nada potable, pero con este proceso posiblemente la podamos beber. Es un poco tardado, pero vale la pena. Como ven, ahí está saliendo el agua y ya limpia. El algodón ayuda a contener los gérmenes y bacterias que vienen desde el agua o que se pueden soltar de la misma arena. Lax DNF El algodón El algodón El algodón El algodón El algodón Marri Olテ prendre